¡Hola amigos! El nuevo cuento se llama El Hombre Sabio y el Gato. Un hombre sabio estaba descansando a la orilla de un río. El cielo estaba totalmente azul y una suave brisa corría entre los árboles, con los que el hombre estaba muy tranquilo. De pronto, toda aquella paz se rompió y el sabio escuchó bufidos y chapoteos cerca de él. Se incorporó y vio que muy cerca de donde él se encontraba, un pobre gato se había caído al agua y luchaba en vano por salir de ella. De manera que estaba casi a punto de ahogarse, el sabio se metió en el agua y cogió el gato para salvarlo. Pero entonces el gato, asustado, lo arañó. El sabio lo dejó caer de nuevo al agua, donde otra vez corría el riesgo de ahogarse. Por segunda vez intentó rescatar al gato del agua, pero de nuevo el gato lo arañó. Y así cada vez que trataba de agarrarlo, el animal lo arañaba firmemente. Un campesino que estaba viendo la escena le dijo, ¡Déjelo! ¿No ve que siempre que intenta sacarlo le araña? Pero el hombre sabio le respondió, La naturaleza del gato es arañar, igual que la mía es ayudarlo. Y envolviéndose el brazo con una chaqueta, consiguió sacar al gato del agua sin que lo arañara. Y colorín colorado, este hermoso cuento de buenas noches se ha acabado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!